Esto es un Peugeot 106, tracción 4 ruedas Un rally monster con un motor de turbo 16, con turbo y con sobrealimentador Es en serio, tiene las dos cosas El motor de este bólido ha sido manipulado a más no poder Un coche alucinante de rallies y que hoy vamos a probar Además de explicaros todo lo que tiene y por qué lo construyeron así ¿Es un holly de 6 cilindros? Pues claro Además en este vídeo acabamos yendo al test con helicóptero ¿Qué tal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo? Hace un tiempo tuve expuesto el Subaru en la tienda de GS Premium Que es uno de los buenos colegas que me apoyan un montón Y por la tienda estaba este Peugeot rally monster que es alucinante Y me dijeron, ostras Guillermo a ver si algún día vamos a probarlo y vemos a ver qué tal va Pero antes de nada chicos quiero que dejéis en comentarios que os parece esta aberración de coche Porque me parece alucinante Y ya que sabéis por ahí, nada chicos, vamos a dar caña así que dentro Pues hoy vamos a grabar un comercial para GS Premium Ah, que no os lo he dicho Los chicos de GS Premium me pidieron si me podía encargar de hacerles un vídeo de anuncio para su tienda Estáis grabando un vídeo muy importante Os daré todos los recursos que queráis Y para ello vamos a utilizar el 106 Atómico que tenían ahí en la tienda El Tracción 4 con motor trasero turbo y sobrealimentador Y para ello vamos a Gais Motor a probar ese pincharraco He quedado con Dani Pensando que se calcule últimamente ¿Qué pasa? Ah, me llamo Dani Al fin llegamos al circuito Gais Motor y empezamos a dudar si estábamos en el sitio correcto Oye, ¿los traemos en el sitio? ¿Los traemos en el sitio? Lo que me han dicho era que de aquí, creo Pues vamos jodidos de tono Pues no, no era Gais Motor Resulta que al final lo hacíamos en el circuito de Chey Pons Ex piloto del Mundial de Rallys Y buen coleguita Y apareció Nacho de GS Premium No podemos hacer el test, tardaríamos dos horas en llegar ¿Y si vamos con el helicóptero? Guillem, sé que esto te divierte Pero un helicóptero es el tipo de mal gasto Que Xavi usará para enterrarme si esto sale mal ¿Podría Xavi ir de helicóptero? Pero en realidad lo que he dicho ha sido Guillem, puedes coger el helicóptero ¿Qué cojones has hecho? Puede que me llamara y me diera el visto bueno a lo del helicóptero Porque viene hacia aquí ahora mismo Esto es una pasada A partir de ahora mi nombre será Espada Mortal Y yo seré el ronronio constante Nada de nombre es del musical de Cats Tú serás víbor asesina Y usted Nacho Yo Nacho Paz Sabía que usted no jugaría Aquí Espada Mortal Viva la asesina ¿Me oyes? ¿Cambio? Unos momentos después Venga, que voy a arrancar Dale Hostia santa Es muy largo Hostia santa ¿Cómo pasó, tío? Esto lo cura, tío Una pasada Tío, tío, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hemos llegado ¿Se habéis llegado el circuito? Sí, estamos aquí Hemos venido al helicóptero Espero que habéis venido con el Koala O el V16 Es confidencial Es un LM43 Tres tiempos Tiempo de subir Tiempo de bajar Y tomar salvo Al final llegamos a tiempo Y pudimos ver el 106 Atomic Y conocer a su dueño Que nos explicó todo sobre el coche La carrocería es original de un 106 Era una carrocería prácticamente nueva Tuvo un accidente Y nosotros lo reconstruimos absolutamente todo Toda la parte de atrás Está toda cortada Pero manteniendo Muchas partes originales De la carrocería Porque lo que no queríamos hacer En ese momento Era un chasis tubular Con una fibra encima Es decir Intentábamos Que fuese el máximo de coche posible Entonces Todo el subchasis Está hecho Trabajado aquí Y empezamos a mirar Que mecánica Queríamos instalar Pero que además Fuese asequible Porque esto Estamos hablando Del año 93 94 Buscamos una mecánica De un 405 Turbo 16 Que es el motor Adaptamos Una carcasa De cambio De Peugeot 505 4x4 Y había un 505 Que ya era tracción total Para aprovechar Tener la salida Con una caja transfer Construida Todo el cambio de marchas Es completamente construido Y diseñado Por nosotros Hostia Todo es con dientes rectos Vale Exactamente tipo Hewland Pero todos Hechos Por el señor Que hizo el coche Que es Mingo Mans Que puede que venga hoy Me han dicho Ha intentado Que viniera Pero no ha podido De ninguna manera Le sabe muy muy mal Y lo que si me ha dicho Y yo creo que me gustaría mucho Es que un día Si queréis Quedemos en nuestras instalaciones Ya vamos a verle El vehículo En un principio Se construyó solamente Con compresor volumétrico Vale Si lo veo aquí Este Para explicaros rápido Un compresor volumétrico Supercharger Es lo mismo Que un turbo Que en lugar de utilizar Los gases de escape Para comprimir el aire Que entra Lo que utiliza Es una polea Que va ligada al motor Para comprimir aire Lo habéis entendido Si No Cogimos un compresor volumétrico De avar Y bueno Lo fuimos diseñando Y en un principio No teníamos turbo Pero teníamos una respuesta De bajos Muy 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 buena Pero en altos Pues Era raro Se quedaba ahí un poco Quedaba limitado Entonces Cuando ya adaptamos El turbo también Entonces Los El compresor volumétrico Es para tener unos buenos bajos Que ya no llega Pues cuando A partir de Cuatro mil vueltas Tres mil quinientas vueltas Se activa el turbo Se activa el turbo Y el turbo empieza Empieza a apretar Guau Esto es muy heavy Nos quedamos sin sitio En el cambio de marchas Porque en un principio Teníamos Cinco Cinco velocidades Y a medida que Los tramos fueron siendo Más rápidos Nos faltaba una sexta Como la sexta No cabía En el cambio de marchas Quitamos la marcha atrás No tiene marcha Si tiene marcha atrás Si tiene marcha atrás Porque si no No nos dejarían correr Pero la marcha atrás Es esta palanquita de aquí Haces así Sobre todo teniendo Un punto muerto ¿Vale? Porque si no Entrarías dos marchas Y colocas la marcha atrás Entonces ahora Tiene un cambio De seis velocidades Hacia delante Y una Hacia atrás No es como los coches de hoy Que si haces un trompo O cualquier cosa Puedes meter ahí Enseguida No, tienes que pararte Aquí tienes que parar Punto muerto Seguro Y ver que Entramos la marcha atrás Con toda Con toda seguridad Hostia, es muy heavy Es muy heavy Como os podéis imaginar Válvulas de descarga Bueno Lo montaste con cariño Creo, ¿no? Sí, claro Por supuesto Me hubiera gustado mucho correr En esa época Porque se puede hacer Estas cosas tan chulas Por Dios Sí Ahora es todo muy Pero seamos realistas Esto no tiene nada que ver Con los coches Que hoy en día Yo he tenido la suerte De hacer seis o siete rallies Con un Skoda R5 Y... Y claro, no tiene nada que ver Aquí no hay freno de mano No, no Claro, no tiene diferencial central, ¿no? Tiene una caja transfer Sí Que justo en la salida del cambio Miras por aquí La verás aquí dentro Entre piloto y copiloto Vale, vale Sí, sí Esto es la transfer Con dos salidas directas Y... Aquí no hay Ni diferencial Ni torsen Ni nada Están los diferenciales De adelante y de atrás Con dos autoblocantes Y punto pelota Hostia, santa Pero bueno Es un coche Que lo hemos vuelto a reconstruir Un poquito todo Porque es una pieza única Hombre Es que no hay ninguno como este Y además Lo más importante Es que este coche Está homologado Como veis Tiene la ITV pasada Sin ningún tipo de problema Vamos a la matrícula Como podéis ver de origen Ah, venga Pues sí 8378 NG Es tal como salió Este 106 Wow Vamos a hacer todo esto Y pasar la ITV normal Un equipo de ingenieros Hizo todo un estudio Impresionante Que es así de gordo Y lo llevamos a homologar Conseguimos homologarlo Un coche muy, muy, muy divertido Y además era rápido Porque cada vez que acabas una carrera Siempre hacías podio Siempre 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 que no teníamos problema Hacíamos podio También tengo que decir Se rompían cosas Es normal Porque como podéis ver Todo lo que es trapecios De suspensión Bieletas Dirección Que se puede hacer Absolutamente todo Pues con un toque Con un tal Pues se resenció Es normal Es normal Hostia Pero bueno Igualmente Pero bueno Era un coche También os diré Muy, muy, muy querido En España Estamos hablando De cuando en el campeonato de España Pues había algunos Citroëns También así Muy prototipos Estaban los metros De Arbelay Estaban pues todos esos coches Porque nosotros también hicimos Tres temporadas del campeonato de España Claudio Aldecoa Con su maravilloso Cosworth Qué buena época Y nosotros jugábamos con esto Pero me encanta Esa época es la mejor Por eso Porque había luchas de este estilo De esto con un Cosworth Con coches oficiales Me encanta Ahora no puedes montar un coche Que pueda competir con un oficial Es imposible Es imposible Ahora un R5 Te arranca la cabeza Y ya está Yo corro con el Subaru Y por mucho que haga lo que quiera Me va a arrancar la cabeza Por muy bien que lo haga Exacto Aunque fuera las manos de Loeb Vamos a ponerlo un ratito en marcha A ver qué tal va 20 minutos después ¿Qué te parece este mi caraco, tío? ¿Qué te parece, tío? Brutal, brutal Es muy hardcore, tío Muy hardcore Mientras yo me cambiaba Fue una de una vuelta Para calentarlo De pronto Apareció Josep andando Donde nada puede mal ir sal Es la bomba de gasolina seguro, eh Y no hay manera de Ni darle así un taca-taca Sí, alidado Es espaciosa esta furgoneta Sí ¿Tú llegando, no? Sí Sí, alidado ¡Gracias! 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 Sin ganas que no me pusiaba de aquí Como mi por ahí eso, casi Como Jones, pero la niña se me curaba de aquella época Como iba el cacharro, como iba el cacharro Espectacular, espectacular Mola muchísimo Pues con esto hacíamos disfrutar a la gente Esa es la gracia, es que al final Jörg el rey se trata de disfrutar Si hace 25 años que no lo usa y va así No quiero saber como iba ese momento Porque no sabía por donde iba Por eso, por eso, por eso Pero hostias La verdad es que fue alucinante, se nota muchísimo la diferencia De conducción entre este coche y un actual Ya se nota la diferencia entre mi Subaru Y un R5 actual, mi Subaru por ejemplo Que tiene 3 diferenciales, puedo colocarlo Mucho mejor por tener más tracción atrás Y voy como jugueteando con el culo Pero claro, es que esto no tiene diferencial Y cambia totalmente la manera de conducir, tienes que conducirlo Balanceándolo, buscando poco a poco ahí Como colocarlo, no es nada fácil ir rápido Con este coche, aunque sea un coche súper rápido Requiere unas manos de la hostia La conducción me recuerda un poco a los coches De Jakar, que son como protos, que llevan como Dos motores, o al menos eso tengo yo entendido Muchas de estas estubular con carrocería De fibra y que suelen imitar coches antiguos Por ejemplo, una vez corrí en un rally Que había un lance a 0.37 Y era uno de estos Jakar con tracción 4 Pero que no tiene diferencial Muy parecido a la conducción de este 106 atómico En un tramo bueno y evidentemente Que tengas unas buenas notas Una vez lo empiezas a poner de lado Mantenías con un golpecito de volante Entonces claro, podías hacer unas Cruzadas largas y sin perder tiempo No tienes el freno de mano porque no se puede Es que no tiene freno de mano Tienes que llevarlo O sea, ha habido una horquilla que había Que he dicho, vale, aquí frenada y tirada Y bueno, has frenado, la has colocado y Y claro, me queda como, vale, vale Hostia, no tiene diferencial Claro, claro, claro Lo primero lo hemos balanceado un poco a la derecha Un poco ahí de Para buscarle una inercia y que girase Que es como se conducía antiguamente Hoy no Hoy no Hoy llegas, freno de mano y ahora No, no, inercia de pesos que es lo mejor Lo antiguo siempre mola más Al final ahora cada vez los coches son como más fáciles de conducir Por eso yo prefiero correr con el Subaru que con un R5 Porque al final me divierto más Me exige mucho más Y es mucho más divertido Y es algo que realmente pienso La conducción de antes te hacía valer mucho al piloto Y ahora importa demasiado tener un coche bueno Tener una mecánica buena Mil cosas que podríamos decir que ahora cualquiera puede comprarse un R5 Y ser rápido No me lo interpretéis, eh Es diferente ser rápido de ser realmente rápido Un piloto bueno puede hacer que un R5 vaya muy rápido Esto es un tema muy largo y muy debatido Pero es algo que quiero hablar en un vídeo entero Así que lo dejaré para otro vídeo si os interesa Dejadme en los comentarios y díadme Eh Guillem Habla de las diferencias entre un R5 y un coche antiguo Y por qué los coches actuales son tan rápidos Es que en realidad es muy heavy Ya lo hablaremos otro día Volviendo al día de hoy ¿Qué puñitas grabamos? Del anuncio de GS Premium Pues en GS Premium tenemos desde este coche Hasta un coche de 4x4 Incluso furgonetas La buena noticia es que ahora cuando nos vayamos de aquí Veremos una puesta de sol preciosa La mala noticia es que no hemos grabado bien el comercial Para vencer un montón a Nacho y a Xavi de GS Premium Por prestarse a hacer todo lo que hicimos Todas las risas que nos hicimos y tal También sobre todo a Jurep Vigas que nos trajo el helicóptero Y además es el propietario del 106 Y sobre todo a Chevy Pons por dejarnos rodar en su circuito Que es una pasada Y aún no he ido con el Subaru He ido con el Suzuki Y Chevy se subió conmigo De copiloto Podéis verlo en este vídeo de aquí arriba Y nada chicos Dicho esto me gustaría que me dejarais en comentarios ¿Qué os parece esta bestia de 106? ¿Cómo corrían en esa época? Es una locura tío De verdad que me encantaría construir una máquina del tiempo Volver al pasado Y correr en esa época Voy a buscar ya un DeLorean para comprar Y montar una máquina del tiempo De momento ya tengo Los circuitos temporales La llave del DeLorean Y el almanaque deportivo Para hacerme rico Nos vemos en el pasado En fin chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!